Bueno, ahora sí, y el juego es sweet, y lo sucede, un mensaje, otro, 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 y los números van llegando y se van a preparar, hoy lo trae la rumba que yo les voy a gastar, hoy lo trae su poco, porque voy a asombrar, y todos los que están aquí gozando, los que pegan en una serie, arriba, 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 eso es, porque lo que somos, mami, mira, que se caigan, h 날, curo, curo, su, su, ¡Gracias! Música ¡Gracias!